Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. En El Salvador. Así que puedo decir que estoy en Cristo. Literalmente estoy en El Salvador. Chiste mongo. Si esta es la primera vez que estás en este canal, te pido un favor. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este video, comparte y comenta y nos ayuda muchísimo y a ti te sale completamente gratis. El día de hoy quiero seguir con lo del tema del calvinismo porque recibí un mensaje de un buen amigo del canal. Es una persona bien respetuosa, una persona a quien dentro de toda la gente con quien he tenido interacción, por lo menos aquí en Internet, ha sido muy respetuoso, muy chévere. Así que él sabe quién es. No lo voy a pedir permiso para enseñar su nombre ni nada de eso. Así que no lo voy a mostrar porque no le pedí permiso para utilizarlo en este video. Pero sí voy a hablar de lo que estuvimos hablando en el comentario que me dejó en cuanto a lo que estábamos hablando del calvinismo. Estamos hablando específicamente del video en el que yo decía. Ok, este era un video que no tenía nada que ver con el calvinismo, simplemente nació la conversación. El punto de este es el siguiente. Nuestros amigos calvinistas dicen que Dios es el que le da la fe a la gente para que crea. Ok, y ellos van a ir al verso de. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Si usted ve el video que yo hice hace unas cuantas, hace una semana, el miércoles pasado, creo que fue que subió en un vivo y ahí estábamos hablando sobre ese tema. Este, pero a grandes rasgos, hoy yo le voy a dar, por lo menos voy a traer una explicación mejor para estos versos. Estos versos no le sirven a nuestros amigos calvinistas para decir que Dios es el que imparte la fe. Dejemos algo claro del saque. La fe es un don de Dios. Bueno, es un don de Dios en el sentido en el que Dios lo estableció como medio para alcanzar la salvación. Ok, somos salvos por gracia. O sea, nadie tiene méritos en la salvación. Y creer no es una obra. Así que no, nadie puede decir, ah mira, yo creí y por eso me salvé y soy mejor que tú que no creíste. Es un infantilismo decir eso. Y he oído a muchos amigos calvinistas utilizar eso porque es la manera en que, en que pues convierte nuestro argumento en un pantapájaro y así es más fácil bregar con el argumento sin tener que ir a los méritos del mismo. Nadie puede darse crédito por la salvación porque haya creído, porque al final del día, dentro de todo el esquema de cosas, la manera en que Dios estableció la salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, que Dios es el que estableció que ese fuera el medio. Y la fe no nace de la nada. La fe nace de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos establece. Ok, así que partiendo de eso, vamos a ver entonces esta cuestión de. De Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Es nuestro argumento. Que cuando dice por gracia soy salvo por medio de la fe. Vamos a colorearlo nada más que para llevarlo. Y esto no procede de ustedes. Si usted tiene a Reina Valera va a decir y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Vamos a ponerlo aquí en verdecito. Y aquí lo tenemos. De lo que está diciendo que esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Lo que es don de Dios es la salvación. Hemos sido salvados por medio de la fe. Ese es el don de Dios. No es que la fe sea el don de Dios. Yo espero que se esté entendiendo bien. Yo lo expliqué. Busqué las palabras en griego y todo en el vivo que hicimos. Pero conseguí un video de un pastor que lo explica muy bien. Así que vamos a ver la explicación que nos da este pastor. Bueno, en primer lugar, Efesios 2.8 es gramaticalmente incorrecto decir que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo. Efesios 2.8 dice porque por gracia la gracia es un regalo inmerecido. Son salvos por medio de la fe. Es clarísimo de que somos salvos por gracia. Que la salvación no la ganamos por ser buenos o por nuestras buenas obras. Jesucristo fue quien vino a este mundo, quien dejó su gloria, quien dio su muerte en una cruz y que dijo consumado es. Y es solo la misericordia que él tiene de nosotros. La oferta de salvación, de perdonarnos. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su sangre por nosotros. Nos abrió entrada a la presencia del Padre. Satisfizo la justicia de Dios que nuestros pecados merecían la ira de Dios. Y Jesús lo hizo. Entonces somos salvos por gracia. No la podemos ganar. Pero fíjate que es clara la escritura. Somos salvos por gracia. Eso significa que la salvación es toda de Dios. Pero dice por medio de la fe. Esto no hace a Dios pequeño, ni hace a Dios menos soberano. Es Dios quien en su soberanía absoluta, soberanía significa que él puede hacer lo que le place y no rinde cuentas a nadie. Que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Que los planes de Dios son perfectos, aunque no los entendamos. Ese Dios en su soberanía decidió que la salvación fuera por la fe. Y la fe no es un regalo de Dios. Déjame te lo pruebo con las escrituras. Cuando le preguntas a una persona calvinista, ¿y en qué te basas? Ningún versículo de la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Y ellos te van a necesitar Efesios 2.8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. La fe es la palabra pisteos en griego. Y esto, este pronombre touto en griego, que significa esto, no es de ustedes, pues es don de Dios. Y hay muchísimos pastores, muchísimos cristianos que citan este pasaje y te dicen, ya ves, el que tiene fe para ser salvo es porque fue elegido por Dios. Porque Dios le regaló la fe para poder creer. Porque aquí dice el pasaje, esto no es de ustedes. La fe no es de ustedes. Es un regalo de Dios. La fe es la palabra pisteos. Es un sustantivo genitivo femenino singular. Y esto, touto, es un pronombre demostrativo nominativo neutro singular. ¿Qué vemos? Que vemos un sustantivo femenino con un pronombre neutro. Así como en español también existen sustantivos masculino, el sol, ¿verdad? Femenino, la silla. Y en el griego existen neutros, que no son ni masculinos ni femeninos, pero que son neutros. En la gramática griega, el género y el número, o sea, si es plural o singular, tienen que estar de acuerdo. Yo no puedo decir, les traje los pan. No, les traje los panes, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo el género y el número tienen que estar de acuerdo también. Y el género, si es masculino, si es femenino, de un pronombre relativo debe ser iguales que su antecedente. El pronombre demostrativo esto es neutro. Y en griego no coincide con el sustantivo femenino fe. Entonces, cuando dice, y esto no es de vosotros, no está hablando de la fe. Porque ahí es donde se basan ellos. Uno de nuestros hermanos en Cristo te basas tú, si tienes esa convicción, diciendo, bueno, es que ahí dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y que ni la fe es de nosotros, y esto no es de nosotros. No, 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 espérate tantito. Gramaticalmente no está hablando de la fe en el griego. Está hablando del tema que está desarrollando el apóstol Pablo. Les doy un ejemplo rápido. Si yo digo, mi padre y mi madre vinieron. Él pudo descansar en mi casa en estas vacaciones, pero ella cocinó muy rico en esos días. Cuando yo estoy diciendo eso, cuando yo digo él, es obvio que se refiere a mi padre, porque están de acuerdo en el género masculino. Pero si digo ella, es obvio que se refiere a mi madre. No estoy diciendo, mi padre vino y ella cocinó muy rico. Y alguien me pregunta, entonces tu papá cocinó muy rico. No, dije ella, mi madre, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el caso de esto no es de vosotros. No concuerda en el género con la palabra fe. Con la palabra, que es lo que ellos dicen, el calvinismo, que la fe no es de nosotros. La versión New American Standard Bible, que es una de las Biblias más utilizadas. Últimamente también es la ESV, que son más utilizadas por los académicos cristianos. Porque es muy fiel al texto griego. Específicamente en inglés tiene una nota al pie de página que dice, cuando dice, y esto no es de vosotros. Tiene una nota que dice, esa salvación no es de nosotros. Así que gramaticalmente, gramaticalmente es incorrecto. Con esto ya se probó que Efesios 2.8 no está hablando. Cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios o un don de Dios. Ya con eso se muestra que Efesios 2.8 queda descartado como el pasaje que el calvinismo utiliza para decir que aún la fe es un regalo de Dios. Porque no hay otro pasaje bíblico que diga que la fe es un regalo de Dios explícitamente. Sin embargo, si hay muchos pasajes que nos muestran que la fe no es un regalo de Dios, y los vamos a ver, no te muevas de tu lugar. Yo espero que haya quedado bastante claro. A mí me parece que es sumamente claro esto. No debe haber mayor controversia en cuanto a Efesios 2.8-9. Me parece, aún he visto a John Piper, que es la única persona menos calvinista que Calvino, es John Piper. Y él mismo está de acuerdo con que no está hablando de eso. Ahora bien, quiero que se tomen un momentito, si ustedes pueden, este video lo tomé sin permiso. Ojalá que no haya problema. Yo no voy a monetizar este video, nada más que para no interferir con estos hermanos. La página de donde lo saqué, se dice, se llama Tu Iglesia Vida. Tu Iglesia Vida me parece bien interesante. Voy a poner el link en la descripción para que usted vaya directamente a ese video y lo vea completo. Entonces, pues usted pueda formar su propia opinión. En este sentido, yo creo que estamos claros en cuanto a lo que dice la Biblia de Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Y simplemente la Biblia nos está diciendo que la salvación por gracia es un regalo de Dios. El hecho de que estamos, el problema es que nuestros amigos calvinistas se enfocan, o sea, cuando tú empiezas a leer la Biblia y cuando tú empiezas a, cuando tú partes de tu teología para probar lo que tú piensas, tú vas a encontrarlo en cualquier lado. En cualquier lado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nuestros amigos calvinistas tienen que ver obligatoriamente que la fe venga directamente de Dios. O sea, Dios le da fe a una persona que no está regenerada. De acuerdo a ello, se regenera. Dios regenera a la gente y después llega la fe. Sin embargo, es porque no entienden los conceptos porque, y no es que no los entiendan porque les falte la habilidad de entenderlo, no es que sean brutos, sino que van al texto con una idea preconcebida. Por ejemplo, ellos te dicen, están muertos en delitos y pecados. Esto lo hablamos en el vivo anterior. Estoy dándole por encimita. Ellos nos dicen, están muertos en delitos y pecados. Espérate, vamos organizando. ¿Cómo que muertos? ¿Muertos como el hijo pródigo o muertos como Lázaro? Ellos nos dicen, tú eres un cadáver, tú no puedes atender nada, tú no puedes hacer nada. Si nosotros buscamos en Génesis, es más, mira, no lo iba a buscar, pero ahora lo voy a buscar. Va, en Génesis, déjame ver el huerto del Edén, déjame ver si encuentro los versos. Déjame buscarlo aquí mismo para que ustedes vean qué es lo que estoy buscando. Ok, formación de la mujer. ¿Dónde es que está? Déjame ver si lo encuentro. Déjame buscar algo aquí. El día que comieres. Ok. Estoy tratando, estoy buscándolo aquí porque... Ok. Aquí lo tenemos. Vamos para que podamos entender bien esto, porque el problema aquí está en cómo es que ellos ven a los seres humanos. Ellos dicen que el ser humano no puede tener... O sea, el ser humano nunca va a tomar la iniciativa para encontrarse con Dios. Tengamos eso claro. Dios siempre toma la iniciativa. De hecho, Dios se ha manifestado aún a través de las cosas creadas. Decir que el hombre no puede de ninguna manera responder no es bíblico. Eso simplemente no es bíblico. Y cuando hablamos de que está muerto, no está muerto como estaba Lázaro, que era un cadáver, porque los muertos ni siquiera pueden hacer lo bueno ni lo malo. No pueden hacer nada. Mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 17, dice... Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas... Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok. Mi pregunta es, cuando ellos comieron, ¿cayeron muertos? No cayeron muertos. No cayeron muertos, sino que algo se rompió. Hubo una separación. Y de eso es lo que está hablando la Biblia cuando habla... Pero después Dios se asomó a donde ellos y ellos conocieron la voz de Dios. Ellos sabían que era Dios. Y después cuando vemos a Caín y Abel, que nacieron fuera del Edén, también lo vemos que... A Caín y Abel, vemos que de alguna manera Abel reconocía algo que tenía que hacer y Caín reconocía que tenía que hacer algo, sin embargo, no lo quería hacer. O no lo quería hacer con la intención que Dios esperaba. Había una ley natural que no se le había dado a nadie, que decía cómo debían hacerse las cosas, porque de lo contrario Dios no le iba a pedir cuentas. El problema con nuestros amigos calvinistas es que en el momento que tú dices la fe Dios se la da al hombre, pues quiere decir que entonces la incredulidad también se la da al hombre. ¿Entiendes? Porque es una arbitrariedad decir que Dios le da la fe. Eso no se llama... Eso no es... Eso no es fe. Si Dios tuvo que hacer algo, o sea, si Dios tiene que hacerte creer, Dios tiene que hacerte quererlo, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es uno en el que... Eso se llama cohesión. Si Dios tiene que usar la cohesión para llegar, para que tú llegas a donde Él, y después es como un tipo de engaño, ¿entiendes? Es el problema con esta doctrina que son terriblemente malas. El otro ejemplo que nos trajo nuestro amigo, lo encontramos en... En Hechos, capítulo 16. Y es de la conversión de Lidia. Estoy leyendo de... No me acuerdo de cuál estoy leyendo. A Biblia de las Américas. Vamos a ver qué es lo que dice la conversión de Lidia. ¿Dónde estamos? Mira lo que está pasando. Cuando el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Estamos entendiendo de que lo que están hablando es del Evangelio, porque Pablo no se iba a poner a dar chachara allí, a hablar del weather, a hablar del clima con la gente. Y estaba allí cierta mujer llamada Lidia. Aquí. De la ciudad de Teatira. Vendedora de telas. Que adoraba a Dios. Esto me parece a mí bien interesante. Porque nuestros amigos calvinistas nos dicen que una persona que no ha sido regenerada no puede reconocer las cosas de Dios. no puede entender las cosas de Dios. Entonces, si usted vio el vivo del miércoles pasado, vaya ahora mismo y lo ve, el vivo del miércoles pasado, discutimos el hecho de que los calvinistas tiran los caballos detrás de la carreta, la carreta al frente de los caballos. Ellos dicen que Dios tiene que regenerar la gente para que la gente crea. ¿Ok? Eso es completamente antibíblico. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son conformes a la carne, sino conformes a Dios. ¿Ok? Así que el requisito para nacer de nuevo es haberle reconocido y haber creído en Él. que adoraba a Dios. Le pregunto yo a mis amigos, y especialmente a nuestro amigo, a quien le estoy haciendo la respuesta, que usted sabe quién es. Dice, ¿cómo que adoraba a Dios? ¿Cómo que esta mujer adoraba a Dios? Lidia. Y el Señor, aquí es donde está la supuesta impartición de fe. ¿Por qué? Y Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Vamos a ponerlo azulito, color palma. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, mira qué cosa, esta mujer, que adoraba a Dios, todavía no había oído el Evangelio, adoraba a Dios. ¿Y por qué yo sé que no había oído el Evangelio? Pues todavía no lo había oído, porque si el Señor abrió su corazón para que escuchara lo que dice Pablo, quiere decir que Dios quería que ella escuchara el Evangelio. ¿Ok? Para que recibiera lo que Pablo decía. Y cualquiera que lo lee así, como está ahí, no, para acá, cualquiera que lo lee así, como está, no, ¿cómo es? Para allá, para allá, ok, cualquiera que lo lee así, como está aquí, tú ves aquí, cualquiera que lo lee así, dice, ah caramba, puede ser, sí, mira, tiene sentido, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Estamos en el mismo verso, la palabra que se usa es, para abrir, The Andiugo, déjame, ponerme los audífonos, porque esto, eso le da una traducción como en inglés, un acento en inglés, The Andiugo, ok, eso mismo, The Andiugo, The Andiugo, algo así, ok, eh, déjame, quítame esto, ok, vamos a ver qué es lo que dice, y estaba escuchando a cierta mujer, llamada Lidia, de la ciudad de Tatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios, ok, que adoraba a Dios, que adoraba, reverenciaba a Dios, mira, sin haber escuchado el Evangelio, y estaba escuchando, entonces, el Señor, abrió su corazón, la palabra abrió, aquí se podría usar de dos maneras, se puede utilizar como, que abrió su corazón, o, explicar, y te lo dicen en inglés y en español, es la misma vaina, ahora bien, podemos vivir con eso, Dios le abrió su corazón, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que hace el Evangelio, por eso es la importancia, la predicación del Evangelio, eso es lo que logra el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, para salvación, de todo aquel que cree, ahora, le voy a decir lo que no dice ahí, aquí no dice, aquí no dice, y Dios, y el Señor le abrió su corazón, para que creyera, lo que dice, lo que Pablo decía, y usted dirá, pero, pero recibir y creer, más o menos lo mismo, vamos, vamos a, vamos a ver si eso es así, ok, y abrió su corazón, para que recibiera, la palabra que se usa es, rosejo, eso mismo, es estar alerta, es considerar, cuidadosamente, eso es lo que estaba haciendo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, estaba inquietando a esa mujer, para que pusiera atención, para que considerara seriamente, y cuidadosamente, lo que estaba diciendo Pablo, no para que creyera, sino para que lo considerara, y esto no, esto no contradice para nada, lo que hemos estado, lo que hemos venido diciendo, dentro de este canal, en el calvinismo, eso igual, eso quiere decir, que Dios le impartió fe, en cualquier otro sitio, que no sea el calvinismo, eso quiere decir, que la obra del evangelio, estaba haciendo la función, para la cual es enviada, y que es lo que hace el Espíritu Santo, nos dirige a toda verdad, nos dirige a toda vida, y la inquietó, le abrió el corazón, la instruyó, para que escuchara las palabras de Pablo, cuidadosamente, para que considerara, lo que Pablo estaba diciendo, cuidadosamente, donde dice ahí, que le impartió fe, que sin la intervención, del Espíritu Santo, pues que eso, eso no está en discusión, el problema aquí, es que ya no le sirve, el César capítulo 2, no le sirve, porque ese verso no lo dice, no le sirve, esta parte de las escrituras, porque no le sirve, no le sirve, porque de lo que está hablando, es que el Espíritu Santo, que Dios, abrió o instruyó el corazón, de esta mujer, para que estuviese atenta, a lo que decía Pablo, y que lo considerara, cuidadosamente, y obviamente, después de haber recibido, el mensaje del Evangelio, el cual es poder de Dios, para salvación, obviamente se salvó, porque después la bautizaron, ¿entiendes? aquí no hay, es que, aquí no hay, en ningún momento, una fe, que ha sido inducida por Dios, para que la persona crea, aquí lo que estamos viendo, es la obra del Espíritu, dirigiendo a la gente, a toda verdad, y la convenciendo a la gente, para que atienda, el mensaje del Evangelio, y que, una vez atiende, el mensaje del Evangelio, la persona pueda tomar, una decisión, eso es lo único, que yo veo ahí, yo no veo, como es que ahí dice, que el Espíritu Santo, mira que fácil, hubiese sido, decir, y Dios, le puso fe, en el corazón, a Lidia, para que creyera, lo que Pablo decía, eso no es lo que dice, Dios, le abrió el corazón, esa palabra abrió, puede ser, abrir, o puede ser, explicar, puede ser, que Dios instruya, la Biblia dice, que Dios, va a atraer a Cristo, los que le va a dar, que Dios, nadie viene al Padre, si no es por el Hijo, pero nadie viene al Hijo, si no es atraído, por el Padre, esta es la manera, en que el Padre, atrae a la gente, las trae, para que escuchen el Evangelio, y entonces tomen la decisión, y el deseo de Dios, es que la gente, reciba el regalo de Dios, en Cristo, pero, el Rey Agripa, vamos a buscar, lo que pasó con el Rey Agripa, porque eso, eso también es interesante, cuando vemos, el Rey Agripa, el Rey Agripa, recibió el Evangelio completo, recibió el Evangelio completo, déjame ver, no quisiera leerlo, pero, pero me dan ganas de leerlo, este, déjame ver, hicieron en Jerusalén, para eso mismo, fui a la ciudad de Damasco, con el permiso, la autorización, no solamente le presenté el Evangelio, le presentó su testimonio, quién era el Señor, y Pablo está haciendo tan, Pablo está contándolo, detalladamente, en Grecia Ripa, yo, no, desobedecí, esa visión, que Dios puso, ante mí, mira que cosa, mira que cosa, Pablo dice, que no desobedeció, esa visión, que puso, donde él, o sea, que había la posibilidad, de desobedecerla, mira, ay padre, gran rey de Agripa, yo no desobedecí, esa visión, que Dios puso, delante de mí, por eso, primero anuncié, el mensaje, delante de, a la gente de Damasco, y luego en Jerusalén, y a toda la región, de Judea, también hablé, con los que no eran judíos, y les dije, que debían pedirle, perdón a Dios, y obedecerlo, y hacerlo bueno, para demostrar, que en verdad, se habían arrepentido, seguimos leyendo, un poquito más abajo, cuando Pablo, terminó, de defenderse, Festo le gritó, Pablo, estás loco, de tanto estudiar, te has vuelto loco, Pablo contestó, excelentísimo Festo, yo no estoy loco, lo que he dicho, es verdad, y no es locura, el rey Agripa, sabe mucho, acerca de todo esto, y por eso, hablo con tanta confianza, ante él, estoy seguro, de que él sabe, todo esto, y el rey Agripa, le contestó, en tan poco tiempo, piensas, que puedes convencerme, de ser cristiano, ¿sabes algo bien curioso aquí? déjame buscar cuál es ese verso, porque nos gusta más, en la reina Valera, que es la que estamos acostumbrados, a leer, vamos a poner la reina Valera actualizada, por poco me persuades a ser cristiano, le dijo el rey Agripa, me parece, que para una persona, que entendía, que él solamente, tenía que tirar la palabra, y que Dios le iba a dar fe, al que tenía que darle fe, y al que no le diera fe, no le iba a dar fe, Pablo estaba tratando, de persuadir a la gente, y cuando llega, y él, argumentaba, dentro de la sinagoga, estaba tratando, de persuadir a la gente, ¿para qué tú necesitas, persuadir a alguien, que Dios, mágicamente, le va a dar fe, ¿para qué? tú lo que tienes, es que decirle cualquier cosa, y ya, es más, un árbol, suelta una hoja, y Dios puede hablarle, ahí mismo, y ya, o sea, la manera, en que el calvinismo, ve, la fe, no tiene sentido, no tiene sentido, ni bíblico, ni tiene sentido común, no entiendo, cuál es la vaina, o sea, este, para contestar, a nuestro amigo, en, en la página, Hechos 2, capítulo 8, Hechos 2, Efesios 2, 8 al 9, no prueba, que Dios le imparte, de manera, como, mística, fe, a nadie, este, el caso de Lidia, obviamente, lo que estamos viendo, es el evangelio funcionando, así es como funciona, el evangelio, el evangelio, funciona de esa manera, cuando el evangelio, empieza a ser predicado, el Espíritu Santo, empieza, a convencer, a la gente, del pecado, para que pongan, atención al mensaje, y así es como funciona, el evangelio, así, así que, no le sirven, esos dos, no le sirven, no le sirven, la realidad es, que la fe, aunque en un lugar, en una forma más amplia, si es un don de Dios, porque que tenemos, que no haya venido de Dios, el próximo poquito, de oxígeno, que yo tome, este oxígeno, eso fue de gracia, eso fue porque, por la bondad de Dios, eso es un regalo de Dios, así que, no, están dos a cero, los amigos calvinistas, con esta idea, de que Dios, le imparte fe a la gente, para que crea, no, Dios le trae el evangelio, a la gente, para que crea, Dios, 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 el evangelio, es tan poderoso, que cuando el evangelio, está siendo predicado, el Espíritu Santo, está trabajando, y todo el que le reciba, será salvo, nuestros amigos calvinistas, nos quieren convencer, de que Dios, va a mandar al infierno gente, por no creer en algo, que no pueden creer, que no pueden creer, así que nada, este es el video de esta semana, voy a estar en El Salvador, los próximos días, voy a treparme, ahí hay un volcán, que me voy a trepar, y quizá traigo unos cuantos videitos, unas tomas bien bonitas, del volcán, con el favor de Dios, así que oren por mí, en este viajecito, que voy a tener, Dios me los bendiga, y ahí te la dejo, para que la piense.